El Teniente de Alcalde de Juventud, David Ramos, ha felicitado públicamente a los seis sanroqueños representantes de la ciudad de San Roque en el Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Cádiz este fin de semana. El Edir ha alabado sus aportaciones al mismo y su disposición a impulsar al Consejo Local de Juventud e Infancia. El principal objetivo de esta cita era fomentar la participación infantil y adolescente mediante el encuentro entre los 11 Consejos Locales de Infancia y Adolescencia ya constituidos en la provincia de Cádiz. La idea es que estos consejos sigan creciendo y evolucionando juntos y que aquellos municipios que aún no cuenten con estos órganos se unan a este proyecto tan importante y necesario.